Hola, mi nombre es Itlalia Ulloa y voy a impartir la materia de metodologías de investigación de género junto con la doctora Dina Komisarenko. Ambas pertenecemos a áreas diferentes. La doctora Komisarenko pertenece al área de arte y humanidades y yo pertenezco al área de ciencias sociales. Vamos a estar impartiendo juntas esta materia y es una materia que tiene tres ejes principales. Todos están vinculados o tienen el objetivo de que vayamos hacia un punto específico que es tener un recorrido o contar con un recorrido histórico sobre las metodologías feministas y de género desde un punto de vista crítico.